En el aeropuerto internacional de Cancún fueron aseguradas 5 personas, 2 de origen guatemalteco y 3 ecuatorianos por el motivo de tener pasaportes falsos quienes pretendían llegar a Estados Unidos. Las dos personas originarias de Guatemala, identificadas como Arturo N. y José Esteban N., fueron detenidos en la Terminal 4, donde se identificaron con credenciales para votar del INE falsas, por lo cual se les puso a disposición de la autoridad correspondiente. Por otra parte, personal de la División de Antidrogas inspeccionaron a tres pasajeros de nombres Gonzalo Rubén N., Armando José N. y Héctor Miguel N., quienes arribaron en el vuelo LAN-2456 de la aerolínea Latam, procedente de Lima, Perú. Las tres personas dijeron ser originarias de la República del Ecuador, pero sus pasaportes eran expedidos por la República del Perú y refirieron que el motivo de su viaje era vacacionar. Los sujetos mencionaron que sus pasaportes son falsos y su fin era utilizarlos para llegar a los Estados Unidos de América. Cabe mencionar que los detenidos no contaban con alguna otra identificación, motivo por el cual se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.